Pertenecen a la categoría 11-12 años y vuelven al terreno de juego luego de que la Comisión Nacional orientara la elección de tres atletas por provincia para integrar una preselección cubana. Estos niños se están preparando para un posible Panamericano que hay en México, en Aguascalientes. Ellos llegaron aquí a través de unas pruebas que hicimos, un concentradito que hicimos, después de hacer varias pruebas con los talentos que teníamos aquí, que había alrededor de 15 niños. Luego de muchísimo tiempo de inactividad provocada por la COVID-19, tanto los atletas como el entrenador admiten sentirse muy motivados. Para mí es un buen regocijo porque nosotros, aparte de que todo estaba suspendido, nosotros estábamos entrenando en nuestras casas hasta que vino esa noticia que nos llenó mucho de emoción. Es la primera vez en mi vida que voy a una preselección de equipo Cuba, quiero hacer lo mejor de mí allá. También quiero felicitar a los profesores míos, Bárbaro Hernán y Mandy por lo mucho que me han ayudado para llegar a hacer esto. Esos son mis máximos sueños, jugar con el equipo Cuba y darle felicidad a nuestro pueblo. Es un orgullo que me tuvieron en cuenta para eso y estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, para que los niños tengan un buen resultado al final, que es lo importante. Enhorabuena para estos muchachos, que ojalá puedan hacer el grado para mantener el buen momento que vive el béisbol en el territorio. Por cierto, no se ha confirmado oficialmente la realización del mencionado evento panamericano, pero la Federación Internacional sí anunció que en el mes de agosto, Taipei de China acogerá el campeonato mundial de la categoría, donde Cuba estará sin dudas. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.